Pau, pero mírate No pienses más Na' que pensar Tan rico no puede ser De cuero nada Pero estoy en cuero Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Moda spike Yo lo abatí Tacté ese montón Segundo chingarte Lo primero dio So, 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 so Good 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 So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So good So good Enamoré de tu pistola Roja más pola Crown es sola C'est mi control Enamoré de tu pistola Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene Un diamante en la puta Siempre me ponen Por delante de esas putas So, 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 so good Good, good, so, 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 so good Baby, te quiero comer Yo, yo, yo te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Ya te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Ya te quiero hacer hentai 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 Ha